¿Cómo hay casa? Hola Francisco, buenos días. De nuevo, tengo que decirlo, pero es costumbre, qué linda estás. Gracias, gracias. Yo creo que eso no se trata de lo físico, se trata de ese brillito que se siente, ese calorcito que siento cuando estoy aquí en el estudio de Como en Casa. Esa luz se pone roja y por fin puedo compartir con todos ustedes. Grato es el placer para mí y para todo el equipo que está delante y detrás de compartir con todos ustedes, de llevarle esta propuesta todos los días en la mañana para toda su familia. Agradecidos por el cariño y por la sintonía. Pónganse súper cómodos porque la vamos a pasar muy bien y se va a comer muy, muy rico. Tú sabes que yo tengo curiosidad de esta receta, hasta yo quiero aprender a hacer. Sí, es fácil, es fácil cuando se prepara uno para hacer esa receta. Pero qué bueno, qué bueno tener la compañía de todo ese público que está con nosotros y gracias por seguirnos y sumarse a nuestra comunidad en nuestro canal de YouTube que cada día se actualiza con todo lo que ocurre aquí en Como en Casa. Nosotros estamos aquí para compartir con ustedes muchas cosas buenas, como dijo Kim. Es decir que, bienvenidos. Vámonos entonces, Kim, a ponernos más cómodos. ¿Te parece si nos ponemos más cómodos? Muy bien. Sí, sí, si nos ponemos más cómodos. Y hablamos con nuestros amigos de ciertas cosas que están preocupando al mundo. Y una de ellas es parte de nuestro trabajo, Diario Vivir y Comunicación. Yo estoy loca que tú me cuentas. Bueno, pues te cuento que descargaste Telegram. Yo siempre lo he tenido. Telegram para mí es una herramienta de trabajo por lo bueno que trae. Permite mandar fotos con mejor calidad y videos. Ya, perfecto. Y me permitía, ¿tú sabes para qué? ¿Para qué? Para compartir con mi esposo y así ya no me veían online en WhatsApp. Ay, Dios mío, qué trampa. Bueno, pues te cuento que tiembla WhatsApp, tiembla, porque 25 millones de usuarios en un solo día se fueron a Telegram. Bueno, ponle no un día, un par de días. Ok, cuéntame. Se fueron a Telegram. El fundador de Telegram, Pavel Durov, anunció este martes que 25 millones de usuarios se unieron a la plataforma en las últimas 72 horas. Es decir, que la noticia crea estas incertidumbres y habla de que Telegram, la mayoría de la gente que entró a Telegram ahora, viene desde WhatsApp. El empresario calificó este crecimiento como un aumento significativo en comparación con el año pasado, cuando solamente 1.5 millones de usuarios se registraron cada día en la plataforma. Además, durante la primera semana de enero, Telegram superó los 500 millones de usuarios activos de manera mensual. Pero, pero, Telegram es una aplicación que existe desde hace mucho. Sí, hace años. Claro, hace años que Telegram existe, la usa mucha gente, pero debido a las funciones o permisos que va a solicitar próximamente WhatsApp para que la gente le permita a esa plataforma tener más información, entonces ha llamado la atención. Incluso Elon Musk, fundador de Tesla y otras compañías más, Elon Musk estuvo hablando de que, o recomendando que la gente se fuera a Telegram. ¡Ey! Se fue todo el mundo a Telegram. Y más bien de una buena recomendación. Una locura, una locura. Yo no tengo Telegram. Yo siempre lo tengo. Lo voy a descargar. Pero te voy a decir algo. Mucha gente ha estado hablando del abuso de WhatsApp, de cómo es posible. Señores, les voy a tumbar un santito. Vamos a tumbarle un santo del, ¿cómo le dicen? Del mostrador. Del altar. Sí, perdón, del altar. Vamos a tumbar un santo del altar. Todas las aplicaciones, todas, de una manera u otra, son invasivas. Sí. Todas. Usted descarga el juego más bobo que pueda descargar y ese juego empieza a pedirle permiso para la pantalla, para la cámara. Permiso para el micrófono. Permiso para... Para la ubicación. Exacto. ¿Qué usted cree que hacen con eso? Dígame. El que tiene Waze, le voy a poner, el que tiene Waze, Waze sabe todo el día donde usted está. Todo el día. A dónde va, por dónde va. ¿Y qué hace Waze con eso? Como es una aplicación inteligente, ¿qué hace Waze? Que crea un patrón de su movimiento. Por favor. Claro. No es algo nuevo. Mira la cara a ella. Óyeme, es que tú estás conectado a un GPS, ¿verdad? De manera GPS a esa aplicación. Y esa aplicación sabe dónde tú te mueves. Incluso las recomendaciones que te empiezan a llegar en otras aplicaciones viene por tu formato de movimiento en las aplicaciones de ubicación. Y de hecho, en la búsqueda también, cuando ponemos en el buscador, que ponemos todo lo que estamos buscando, que el mismo buscador nos pregunta. Claro. Desea saber, podemos saber dónde tú estás. Le das a permitir y ya ellos saben dónde tú estás. Y de la misma manera te empiezan. Con lo que buscas es lo que empieza a llegarte también. Yo te voy a decir algo. Cuando tú, por ejemplo, buscas algo en Amazon, con todos los permisos que tú le das a Amazon, empieza a salirte en Instagram. Exacto. Dime, lindo. Tranquilo. No es WhatsApp solamente. Si quieren probar Telegram, lo pueden probar, pero no es algo nuevo. Bueno, y pasamos de Telegram a un gran problema y recuerdas, Francisco y todo el público, que Estados Unidos la semana pasada se dio envuelta en un golpe, básicamente, con el asalto del Capitolio. Y les cuento que el FBI salió en búsqueda ayer a las 10 de la mañana, salió en búsqueda del hijo del juez de Brooklyn por participar en el asalto del Capitolio. Sí, señor. El Buró Federal de Investigaciones FBI arrestó ayer en la mañana al hijo del juez de la Corte Suprema de Brooklyn por supuestamente haber participado en el asalto al Capitolio. Aaron Aaron, de 34 años, hijo del juez Sloan Mostofsky, fue puesto bajo custodia justo antes de las 10 de la mañana en la casa de su hermano. El partidario de Donald Trump está enfrentando cuatro cargos criminales, incluyendo, Francisco, uno de ellos, delito de robo de propiedad al gobierno. Ahí estamos viendo, empiezan ya a salir parte de los arrestos de las personas que estuvieron implicadas en el asalto al Capitolio, que marcó el 2021. Tú sabes que se van a ver muchas cosas en estos días porque estamos a solo una semana de que el nuevo presidente de los Estados Unidos tome posesión, Joe Biden. Bueno.